Hola, buenas. Asiento, por favor. Ya concejales y concejalas, vamos a vamos a vamos a vamos a ya vamos a reiniciar entonces el consejo municipal eh ya le vamos a dar la bienvenida a nuestras visitas eh bueno eh en primer lugar quisiera eh comentarles solamente que de acuerdo a lo que nos comprometidos con la comunidad nosotros sabíamos eh que hay una copia para ustedes concejales respecto de la ampliación del plazo la solicitud de la ampliación del plazo al al servicio de evaluación ambiental esto se eh envió el día trece de septiembre y hay un oficio firmado por mí para que también sea conocimiento de ustedes y para la comunidad también así que de alguna manera cumplimos con el compromiso que habíamos hecho con nuestros vecinos y vecinas segundo lugar quisiera eh agregar ¿Cierto? Eh el oficio a la tabla solicito su aprobación de concejales el oficio número veinte sesenta y tres en el cual ¿Cierto? Producto de una serie de reuniones que hemos estado sosteniendo con eh los sindicatos de la Feria Libre y del Persa ¿Cierto? Cuya última reunión fue el día de ayer eh nos pusimos de acuerdo en algunas eh modificaciones atendiendo a la realidad solidaria la cual nos encontramos y eh vamos a agregar en primera instancia este ordinario para poder eh discutirlo eh concejal la Karen Cisternas. Apruebo incluir en la tabla estos puntos señor presidente. Eh don Rodolfo. Apruebo señor presidente. Don Fabián. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Don Matías Iseguierde. Apruebo señor presidente. Ya. Yo también estoy de acuerdo. Entonces eh bueno está en representación de las eh dirigentes de los eh sindicatos de la feria y se pusieron de acuerdo también quienes eran las personas que iban a asistir eh presencialmente el en este consejo municipal está eh la señora Dayana eh y eh la señora Jan Nastorga eh dirigentes eh de los sindicatos dos y tres de la feria eh libre bueno básicamente la 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 modificación ¿Cierto? Se refiere a eh los días de funcionamiento de la feria ¿Cierto? Que serían martes, jueves, sábado, de acuerdo al oficio que está ahí establecido. Y algo muy importante que también se acordó eh ayer es que eh bueno cualquier modificación a la ordenanza tiene que ser eh aprobada por el consejo municipal y eh la idea es que esta semana ¿Cierto? Quede como eh para el tema del ordenamiento que funcione por ambos costados pero eh esta de aprobarse esta modificación se eh comenzaría a implementar a partir del próximo martes veintiuno de eh septiembre. Dicho esto eh para poder eh también eh permitir que que nuestras dirigentes se puedan eh referir al mismo punto le quisiera dar la palabra le ofrezco la palabra a alguna dirigente señora Dayana o señora Yanna ahí usted. Alcalde no sé si pueden sentar. O si quiere. Acá. O si quiere pase para acá. Ya que para que para que el público vea también que que está participando la. Sí. Está bien. La dirigente. La dirigente. Eh solamente una una cosita importante concejalas o sea concejales y concejales eh nosotros como nueva administración ya hemos tenido una serie de reuniones con 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 los sindicatos eh cerca de cuatro reuniones siempre eh hemos contemplado el tema de y es así nuestra propuesta como administración la participación activa de las distintas organizaciones que están involucradas en los distintos temas. Eh las decisiones en el fondo han sido tomadas de manera eh democrática tomando en cuenta la situación sanitaria que es distinta hoy día por supuesto y en esto también hemos eh tenido una prudencia lo cual yo agradezco sinceramente también el eh respaldo el trabajo en conjunto también que han hecho nuestras dirigentes yo sé que en estas decisiones hay personas que quizás pueden o están conformes pero sí a propósito de esta decisión que se está tomando hoy día comentarles que nosotros también como municipio hicimos eh una encuesta ¿Cierto? En la feria por parte nuestra ¿Cierto? Que de alguna manera refleja que efectivamente esto que se está planteando hoy día también cuentan con el respaldo ¿Cierto? De la mayoría de los feriantes eh y por lo tanto digamos ningún tipo de decisión se va a tomar eh de manera unidireccional eso es lo que quiero que quede como absolutamente claro así dicho esto para poder complementar señora Dayana tiene que prender el micrófono así que le doy la palabra a usted. Bueno buenas tardes agradecer eh de verdad en representación de toda la feria libre a la autoridad entrante a ustedes como concejales porque realmente se ha visto un gran compromiso de parte de ustedes y de parte del alcalde porque eh voy a ser súper honesta eh reuniones tan seguidas con los con los alcaldes nunca habíamos tenido como ahora ahí se ve que hay un compromiso y realmente una preocupación con respecto a volver a la normalidad eh en un principio nosotros hicimos apuesta con la gente y realmente con firma y todo presentamos que la gente no quería volver a la normalidad por temor porque hay mucha gente que igual tiene temor al contagio porque esto no ha terminado pero como se viene la fiesta se viene la la lo que ha pasado siempre acá eh la gente ya tomó la opción de volver ahora a la normalidad cosa que no estábamos muy de acuerdo porque de verdad soy súper honesta en hablo por el sindicato tres en este caso hay mucha gente de la tercera edad hay gente que tiene enfermedades crónicas y en sus casas igual lo mismo pasa con el sindicato uno sindicato dos y sindicato persa también hay algunos abuelitos pero debido a que el bolsillo lo está ameritando y necesitando porque ya los bonos vienen bajando usted sabe que ya el bono no va a ser nada de cien mil va a ser de menos realmente eh la gente piensa que a lo mejor el trabajar a dos líneas es mejor cosa que si yo lo veo en el punto de nosotros era mucho mejor a una ¿por qué? porque no había una competencia entre nosotros mismos porque como ropa ropa que se yo entonces al final pero nosotros democráticamente aceptamos la mayoría se hizo un trabajo de parte de municipios donde la gente la gran mayoría quiere volver a la normalidad y quiero ser bien honesta aquí en representación de nuestro sindicato después hablar a la señora llana se lo dije ayer al alcalde si llega a pasar algo si viene una pandemia grave y hay que sorprender la feria nosotros no vamos a apelar por nadie porque siempre se les dijo acá lo único que estamos velando nosotros es por la seguridad no es algo que nos estamos taimando nosotros como dirigentes en que queremos la feria así como estaba porque ustedes después se van a dar cuenta que había un buen espacio entonces la gente podía moverse fácilmente pero ya a trabajar a doble fila se va a provocar esto de el juntarnos ya pero bueno la mayoría manda democráticamente hay que aceptarlo pero si le dejo claro a ustedes señores concejales que esperemos Dios que no tengamos ahora bajas porque de verdad creo que el trabajo que hicieron ustedes el alcalde en apoyarnos también a todos nosotros y haber hecho este trabajo a una línea que al principio costó pero fue el mejor para todos porque pasamos un año sin contagio nadie se contagió en la feria fueron como dos casos pero de ahí nada más me entienden nunca se dijo por culpa de la feria por culpa de los feriantes nosotros estamos con mira el contagio como subió esperemos que ahora no pase y sigamos trabajando como corresponde pero si les dejo claro a todos ustedes que si llega a pasar algo y ustedes toman las decisiones como consejo con el señor alcalde nosotros como dirigentes los vamos a apoyar porque se vio varias alternativas se las hicimos saber al señor alcalde pero bueno cuando hay mayoría uno tiene que aceptar democráticamente la mayoría les agradezco sinceramente el trabajo que ha hecho alcalde muchas gracias a ustedes también concejales hay harto que seguir trabajando y bueno que sea la voluntad de dios que realmente no nos pase nada muchas gracias señora yarna buenas tardes señor alcalde y a los señores concejales bueno no habíamos tenido la la ocasión para darle la bienvenida y decirles que por mi parte estoy muy contenta con ustedes y tenemos harta fe en ustedes sabemos que no va a ser muy muy fácil pero tenemos la la convicción que ustedes lo van a hacer súper bien porque se ha visto un cambio se ha visto un cambio pero de los que nunca se vio antes y dale las y ya claro poquito tiempo entonces se ven las ganas de ustedes y tenemos harta confianza en ustedes como siempre lo digo y darle las gracias también al señor alcalde por las oportunidades que nos ha dado tampoco lo habíamos vivido antes esta esta preocupación por la feria porque estábamos demasiado abandonados hace muchos años siempre reuniones inconclusas y por eso después vienen los amonestamientos porque se deja de lado y ahí donde está el voto no lo olviden que es la feria donde está el voto ya no se olviden y pasen a comprar por ahora de vez en cuando que se vean porque la gente igual dice pucha yo voy a cortar y tal por último se van a comprar que pasa que pasen pero por las ferias saludan a la gente porque igual la gente les gusta eso que los tomen en cuenta que usted claro contarles su su problemática y todo y es muy importante bueno la señora mañana lo dijo todo recién este fue un trabajo arduo que hicimos entre todas las dirigentes ni una más ni una menos y lo hicimos también bien democráticamente cada una hizo un listado al principio eh nadie quería y eran como cuarenta personas en total en la feria después se habló de las fiestas del dieciocho se entusiasmaron bastante varias y después el municipio hizo su trabajo bueno nosotros lo hicimos dos veces por el listado y después la gente por un grupo de personas eh que quería volver a la a la normalidad bueno nosotros no es que no hayamos opuesto no nosotros queríamos esperar eh que nos dieran ya el vale el ya vamos dale que ya pasó sabemos que no va a pasar tan rápido pero eh que nos dijeran ya no va a pasar nada por lo que comentaba la señora Dayana por el pasillo que nos queda tan pequeño y hay puesto que se toman casi todo que ustedes comprenderán eh por la inquietud de nuestra gente por más que nada eh porque como viene ahora el dieciocho eh ustedes saben que llega mucho turista mucha gente de todos lados no sabemos si vienen de allá eh contagiado y lamentablemente por el espacio que lo decíamos jamás fue nuestra intención que siempre quedara así la feria más adelante si Dios quiera futuro que trabajemos a ambos lados pero acá les lo dejamos a decisión del señor alcalde y los concejales muchísimas gracias eh sí le voy a dar la palabra también a la señora Elizabeth Muñoz eh nuestra jefa de de patentes Elizabeth que nos comente también el 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 trabajo que se hizo como a nivel de departamento de de patentes. La buenas tardes señoras presidentas, concejales, ya la había salido en el alcalde, ya la comunidad toda. Efectivamente eh nuestro equipo de inspectores eh fueron cuatro meses a hacer la estadística de la feria vereda por vereda consultándole a los queriantes, ¿cierto? Si querían volver o no a la vereda a a en ambas veredas a trabajar. Resultado de ello, ¿cierto? Una mayoría en ambas veredas de volver a trabajar como estaba antes en ambas veredas. Entonces eso se concluye, ¿cierto? Fue un trabajo eh estadístico realizado por funcionarios en forma consciente y eso son los resultados. Los resultados lo que la comunidad eh de la feria antes quiere. Volver a trabajar en ambas veredas. Cabe señalar que solo se va a modificar, ¿cierto? Los días de funcionamiento si ustedes lo aprueban, que serían los martes, cuáles y sábados ahora, por ambas veredas, manteniendo siempre las mismas condiciones anteriores, o sea, solamente funcionan los puestos que están con un puesto sin adicionales y sin que funcionen las personas que tienen locales comerciales por el momento. Eso sería alcaldía. Y señores concejales y presidentes. Sí, ese ese punto, el último que dijo eh el INSA, escúchame, eh, es importante, ¿cierto? Eso en la modificación que se está planteando se mantendría. Porque recordemos de todas maneras que eh ha ido ocurriendo, ¿cierto? Esto del trabajo, ¿cierto? Viene de ahora, pero también de antes, en el sentido de cuando se tomaron estas decisiones, que eh la feria funcionara en estas condiciones, ¿cierto? Que efectivamente el tema de los de los puestos adicionales, la gente que tenía locales comerciales, esas personas en esta modificación se mantiene, ¿cierto? Es decir, la modificación anterior se respeta, y solamente la modificación sería única y exclusivamente respecto de que funcionaría por ambos eh costados, ¿cierto? Y los días martes, jueves, y sábado. Eh las personas del eh persa a propósito del trabajo que va a hacer el departamento de tránsito, las que no trabajan, que son poquitas, las que no trabajan en la feria, ¿cierto? Porque hay una repitencia de personas que trabajan en la feria, que la mayoría están en el persa también, entonces, se va a restringir solamente, eso no funcionaría por el momento, y los días de funcionamiento de la feria, únicamente sería martes, jueves, y sábado, por ambos costados, y más o menos diez o quince personas que son los que trabajan en el solamente en el persa, se haría un trabajo del a través del departamento de de tránsito y patente, para permitir que esas personas poder acomodarla en la feria. Bien, eso sería el acuerdo en términos generales eh concejales, eh solamente también agregar que es importante, yo voy a hacer la invitación al sobre todo a la comisión de de eh desarrollo productivo, ¿cierto? Porque eh el trabajo de fondo que queremos hacer como administración municipal y que habíamos conversado con las dirigentes, es que efectivamente ahora en el mes de octubre, nosotros tenemos la posibilidad de eh trabajar los temas de ordenanza, ¿ya? Hay la verdad varias materias que regular en el en la feria local, hay situaciones que han eh planteado como por ejemplo los horarios de funcionamiento, ¿cierto? Que hay algunos eh el locatario, ¿cierto? Que no respetan estos eh lugares, hay temas que tienen que ver con la cantidad de metraje, hay temas que tienen que ver, ¿cierto? Con eh la ocupación, bueno, todas esas materias la tenemos que regular. ¿Qué hemos que hemos dicho? Entonces, hemos dicho que vamos a a conformar esta comisión y en algún minuto también la vamos a validar con eh con eh las personas, ¿cierto? A lo mejor a través de algunos grupos. Entonces, vamos a tener el mes de octubre para poder armar esta comisión de trabajo en donde puedan estar eh representantes de las comisiones del consejo, nuestras dirigentes de los sindicatos y eh la administración a través del departamento de tránsito y patente y realmente eh pretendemos también eh como administración y lo estamos haciendo concejales, estamos reforzando eh la línea de eh sumar inspectores municipales. Eh en nuestro propósito ojalá tener un puesto también de manera permanente en la feria de manera que eh efectivamente podamos regular, ¿cierto? El funcionamiento de la feria y que la feria funcione en eh óptimas condiciones y en ese sentido también es propósito de esta administración ir mejorando por supuesto algunas eh condiciones para ello ya estamos comenzando a elaborar algunos proyectos eh a través de para poder eh colaborar independientemente de algunas conversaciones que son un poco más de fondo en la línea de eh bienes nacionales y también a lo mejor eh Ferronor, ¿cierto? Que eh nosotros creemos que eh ahí tiene que haber una definición respecto de la ocupación de estos espacios, de estos lugares, ¿bien? Entonces eh extendida la invitación eh lo planteamos acá, tenemos hasta treinta octubre para hacer modificaciones a la ordenanza. Eh de no, 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 no. Ah, no. Eh nos vamos a dar, digamos, el tiempo para porque una cosa que es importante que también eh sea eh publica que las ordenanzas en general también es importante que tengan que regulen por supuesto fiscalicen pero que sean regaladas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, se cayó. Seguimos en vivo en Facebook. Sí, efectivamente se cayó. No. No puedo ingresar tampoco. Escuchando también. No. No. No lo podemos ingresarlo. No. No lo podemos in Sí, chicas, se cayó la señal. Estoy dando aviso al salón municipal para que solucionen el problema. Sí, no se ve nada. Gracias. 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 Gracias.